Vamos a ver un tema nuevo, nuevo, lo de Seminino, compadre. Allá para un amigo que nos escucha y nos apoya en Danastecas, compadre. Hicimos ese corrido para él y nada más por hacer ese corrido, un ayunó para sus seguidores, compadre. Así que el tema suena, dice compadre, Rigo Pérez, salva tu corrido, compadre. Rigo Pérez, salva tu corrido. Rigo Pérez, salva tu corrido. Las libres, trabajan hoy muy activos A muchos han demostrado Que su nombre he vencido Por ahí muchos tienen la iglesia Por todo lo que has vivido Tu muerte o pereza Todavía eres bien bendecido El cuerpo queda caliente, cachorros Cuando salió de la prisión Pasó su mirada al cielo Y le dice a su mujer Voy a hacer muchos videos Tienes muy decididos Y hasta me tengo respuesta Me rigo y yo te despido Y me despido tratando Y lo quieren conocer Y lo quieren conocer Y andan paseando No vas a hablar de mi frente Nunca hay que ser traicionar Claro que sigue Santo Río, paparito No, no.